Buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Bonilla y yo trabajo en el Departamento de Transferencia y Tecnología del INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación e Investigación en Transferencia en Tecnología Agropecuaria. El día de hoy, bueno, lo primero es darles las gracias por estar aquí conectados, acompañándonos en esta actividad, esta sesión de trabajo y que está enfocada a la parte de bancos forrajeros y ensilaje como una alternativa de alimentación animal. La actividad del día de hoy se enmarca dentro de un proyecto que el INTA ha venido desarrollando durante este año, junto con Fundecoperación, que se llama Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios en Costa Rica. El proyecto tiene varios ejes temáticos. Uno tiene que ver con la parte de manejo del recurso hídrico, otro con la parte de conservación de suelos y específicamente para la actividad de hoy, el proyecto cuenta con un componente que tiene que ver con todo lo que es ensilaje. Hemos estado trabajando a nivel nacional, estamos desarrollando actividades y vitrinas en todas las regiones del país. Originalmente pensamos que esta actividad la íbamos a hacer de manera presencial, pero lastimosamente por toda esta situación de la pandemia y el tratamiento a todas las indicaciones y restricciones del Ministerio de Salud en ese sentido, no dejamos de trabajar y por eso optamos por implementar estas modalidades virtuales para seguir compartiendo información. Para darles como un contexto de lo que tenemos hoy, el día de hoy tendríamos dos presentaciones, una a cargo del ingeniero Pablo Rodríguez y otra a cargo de la ingeniera Victoria Rona. La primera charla del día de hoy está a cargo del ingeniero Pablo Rodríguez. Pablo es compañero de la dirección Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente es el coordinador de ganadería para toda la región. Tiene una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza en ingeniería agronómica. Tiene una maestría profesional en gerencia agroempresarial y así como una licenciatura en sotecnia, así que está muy preparado para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pablo, te doy la palabra, abrí el micrófono y si quieres puedes iniciar. Muchísimas gracias, vamos a estar muy buenos días a todos. El día de hoy, bueno, acá estoy compartiendo pantalla, vamos a ver, perfecto. El día de hoy la idea es compartir un poquito respecto a la técnica de la producción de ensilaje. Como mencionaba don Oscar, pues en mi caso yo estoy, trabajo para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y específicamente estoy ubicado en la región de San Vito. Entonces por acá, pues hemos estado apoyando un poco este proyecto, trabajando con diferentes productores y vamos a tratar de la charla del día de hoy, enfocarla en algunos aspectos un tanto prácticos. De repente hay algunos temas más teóricos o más de investigación que no vamos a mencionar, entonces también para que veamos el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Igualmente, como mencionaba el compañero, pueden ir haciendo las preguntas que vayan teniendo durante el proceso y al final de la charla, pues vamos a conversar un poquito más al respecto. Muy bien, para iniciar, ¿qué pasa en nuestras fincas con las pasturas? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nosotros normalmente vemos en las fincas? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, tenemos fincas donde tenemos esta cantidad de pasto disponible, donde los animales tienen una oferta forrajera bastante importante. Tenemos fincas donde de repente nos encontramos con una oferta de forraje bastante menor o con una distribución de la pastura que, digamos, en este caso una pastura mejorada, una distribución bastante heterogénea e inclusive también nos encontramos con fincas que por sus condiciones realmente la oferta de forraje que tenemos es poca, inclusive en condiciones menores que esta foto que vemos ahí al centro. Todas estas son nuestras realidades. Desde una producción forrajera alta hasta una producción forrajera muy baja. Y resulta que estas realidades no es que es una sola finca o que es un solo productor o que es siempre en la finca sucede lo mismo, sino que es una realidad que va variando con los ánimos. Con el tiempo, con el sistema productivo. Y a partir de acá, de esta realidad que tenemos, de estas variaciones y que en buena parte también tienen que ver con el cambio climático y con los manejos que damos a nivel de finca, es que entonces planteamos el tema de hablar de ensilaje. Y qué es el ensilaje y por qué utilizarlo en una finca. Bueno, para mostrar un poco más gráfico, eso que veíamos en las fotos anteriores, básicamente nosotros en el año, en el año, en una finca promedio en términos generales y vamos a tener una variación respecto a los meses, pero nosotros a partir de mayo, mayo, junio, julio, vamos a tener una oferta forrajera alta. Y vamos a tener entonces este pico de producción de pasto, el cual posteriormente va a ir disminuyendo y cuando llegamos a una época de verano, en nuestro caso como región brunca, a una época de verano, pues vamos a tener una oferta forrajera bastante menor. Bueno, si nosotros pudiéramos llevar esa sobre oferta que tenemos en la época de abundancia a la época que tenemos un faltante de alimentación, podríamos estabilizar la oferta de biomasa, la oferta de pastura o la carga animal, porque de repente yo no quiero agarrar el exceso que tengo de producción de biomasa y trasladarlo a la época de faltante. De repente lo que quiero más bien es aumentar la producción de biomasa para la época sexta. Entonces puedo pensar en otro cultivo o en otra alternativa que me permita conservar forraje y así lograr mantener una carga animal estable durante el tiempo. Ahora bien, esta escala está de mayo a abril. Estas variaciones van a ser diferentes, inclusive a nivel de región brunca y de país. En nosotros puede de repente que exista una zona donde en diciembre sea la mayor oferta forrajera, pero básicamente vamos a tener el mismo comportamiento. Una época de abundancia y una época de más escasez. Y eso se traduce en esto, básicamente, cuando no tenemos ningún plan remedial o ningún plan de acción referente a estas condiciones, tenemos una época donde los animales mantienen una condición corporal bastante buena y otra época donde los animales realmente suben y su condición corporal es completamente inadecuada. Y resulta que estas dos acciones se traducen también a nivel productivo. A nivel de reproductivo, producción de terneros, ganancias de peso, crecimiento del animal, producción de leche. Y al final esto se traduce en económico, en la plata, lo que realmente vemos en el sistema como una empresa que es. A partir de ahí, entonces, nosotros debemos de conocer nuestra finca, conocer nuestro sistema productivo, conocer qué lo impacta, qué podemos hacer, cómo podemos prevenir, y pues tomar decisiones. Y una de las decisiones que nosotros, pues en este momento venimos a conversar un poco, es el tema de los bancos forrajeros y del encilaje. Lo cual nos va a permitir suplementar los animales. Y para suplementar los animales nosotros podemos tener, pues un nivel de inversión alto o bajo. Podemos contar con corrales muy elaborados o con corrales más sencillos, con canoas súper complejas y caras, o con canoas a un costo mucho más bajo, tal vez elaboradas con materiales que contamos en la finca. Pero al final de cuentas, el objetivo es poder brindarle al animal la cantidad de alimento que él necesita para que pueda mantener su condición corporal en una época de escasez y pueda mantener su productividad o de repente aumentarla. O inclusive podemos pensar en el tema de sistemas que utilizan concentrados, de sustituir una parte de los concentrados. Que sabemos que en este momento es uno de los costos más importantes que hay y que es un producto que ha ido aumentando considerablemente su precio. Muy bien. ¿Qué es el encilaje? Entonces básicamente el encilaje es un método de conservación de forrajes o de productos agrícolas que se basa en una fermentación así. Esta fermentación va a prevenir la descomposición del material, pero se da en ausencia de oxígeno. Es decir, yo no puedo realizar un encilaje al aire libre. No es, el método no me lo permite, la fermentación ácida no se va a dar y lo que voy a tener es una descomposición. Si me entra oxígeno en ese encilaje, lo que voy a tener son pérdidas y una descomposición del material y puedo perder todo el trabajo que esto conllevó. Puede realizarse de diferentes formas, en bolsas, en estañones, en montón, en trincheras. Hay un sinfín de técnicas y estas técnicas van a depender también de las condiciones que tengamos en cada finca. Uno de los más baratos de implementar es un silbo de montón. De repente, si nosotros contamos con una cantidad de estallones considerable, pues puede ser algo interesante el tema de las bolsas. Y ya pensar también en algunas otras estrategias que hay utilizando maquinaria más compleja, en fincas mucho más grandes, o sistemas productivos que pueden integrar esa tecnología. Ok. En términos generales, ¿qué es lo que ocurre a nivel del encilaje? Bueno, nosotros vamos a tener el día cero, ahí al lado izquierdo que vemos de esa gráfica, el día que hacemos el encilaje, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una pérdida de oxígeno del material. Esa pérdida de oxígeno, hasta que se pierda todo, se completa esa fase aeróbica, deja de ocurrir. La fase aeróbica significa que hay presencia de oxígeno. Entonces, una vez que se elimina ese oxígeno, vamos a iniciar una fase anaeróbica, una fase sin presencia de oxígeno. Y esa fase anaeróbica va a comenzar una serie de microorganismos que hay, de bacterias, de bichitos que hay ahí, van a empezar a generar ácido láctico. Y ese ácido láctico va a disminuir el pH. El pH es la acidez. Y ese pH va a bajar, y entonces ahí es donde vamos a tener esa fermentación ácida, y donde el producto se va a conservar. Si ese proceso de generación de ácido láctico no ocurre, y se generan otros ácidos, o se genera otro tipo de fermentación, entonces el material, muy posiblemente lo que va a sucede es que se nos descompone, y no se conserva. Una vez que ocurre ese proceso de generación de ácido láctico, el pH baja, llega a un nivel donde comienza básicamente a estabilizarse. El encilaje estaría estabilizado, y pasado aproximadamente un mes, dependiendo del material puede requerirse un poquito más de tiempo, nosotros ya tenemos un encilaje estabilizado, y que podríamos comenzar a utilizar. Ahora, no significa que a los 30 días lo tengo que usar, y si no perdí el trabajo, no. Un encilaje bien hecho, y bien conservado, yo puedo guardar los 6 meses, un año, y más tiempo, y no voy a tener ningún problema por perder, siempre y cuando el material esté bien conservado, y no le ingrese oxígeno. En el momento que ingresa oxígeno, y es lo que vemos en la fase de extracción y alimentación, que es una vez que abrimos el silo, en el momento que entra oxígeno, el ácido láctico va a comenzar a advenir, el pH va a comenzar a aumentar, y vamos a tener un proceso descomposición. Entonces, son temas que hay que tener presentes a la hora de manejar el proceso. Ok. Ahora sí, paso a paso, vamos a encilar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros primero tenemos que saber qué es lo que vamos a encilar. Esa es la primera parte. ¿Qué vamos a encilar? ¿Con qué contamos? Y si no contamos, entonces, ¿qué vamos a sembrar para poder encilar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Maíz, sorgo, pastos, residuos de cosechas, de otros cultivos. Ok, ya lo seleccionamos. Y decimos, vamos a encilar un pasto de corte. Perfecto. Ahora bien, ¿cuántos nutrientes le aporta al animal? Porque al final es un proceso en el que estamos generando un costo. Un costo mayor que si el animal estuviera cosechando en el pasto de piso, en el potrero. Entonces, ¿cuántos nutrientes le voy a aportar al animal? ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a darme cuenta si realmente al animal lo voy a nutrir, lo voy a suplementar y él va a poder mantener su productividad. O si le voy a ofrecer un material de muy mala calidad, al final de cuentas eso va a ser un relleno y va a ser algo que no se va a traducir en una mejora a nivel del sistema, más bien en un aumento de costo. Entonces, vemos esa parte y tenemos que tener claro que si contamos con un material de mala calidad o un material demasiado húmedo, pues no lo deberíamos encilar. Básicamente, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si es de muy mala calidad, el proceso de encilaje lo único que me va a hacer, si fue bien realizado, es mantener la calidad nutricional. Y un producto de mala calidad no me va a mejorar la condición productiva del animal y por lo tanto, aumenta mis costos sin mejorar o mantener la productividad que tengo. Y si es con altos contenidos de humedad, muy posiblemente voy a fracasar en el proceso de encilaje y voy a perder el trabajo. Ahora, seleccionamos el material, lo tenemos listo, época adecuada de cosecha, vamos entonces a cosecharlo, a trasladarlo y a picarlo para realizar ese proceso. Época óptima de cosecha óptima sería cuando el material tiene su mejor calidad nutricional. Debemos evitar la contaminación por tierra, podemos realizar el trabajo en campo, como la foto que está ahí en el centro, pero deberíamos de pensar de qué forma tratamos de evitar la contaminación de ese material. ¿Por qué? Porque esa contaminación con tierra, con otros materiales también puede provocar que dentro del silo comiencen a generarse una serie de bacterias que no son adecuadas al proceso de fermentación, que necesitamos y entonces más bien generamos otros ácidos y dañan materiales. Y si hablamos de forrajes como sorgo o como maíz, pues entonces buscamos cosecharlos en la época cuando el grano está lechoso, que es cuando la planta tiene su mayor calidad nutricional y vamos a encilar toda la planta. Ok. Podemos utilizar aditivos dependiendo del material que estemos utilizando, que vayamos a encilar, se recomienda el uso de uno o de otro más o de otro aditivo y las cantidades también varían. Por ejemplo, si vamos a encilar un pasto corta y queremos utilizar melaza, que eso va a aumentar el proceso de fermentación, nos va a mejorar, esa melaza puede usarse hasta un 6% del volumen de la materia verde. Es decir, por decir algo, en un estañón metemos 100 kilos de pasto, 100, 120 kilos de pasto, entonces podemos utilizar hasta 6 kilos de melaza, hasta un 6%. Sin embargo, de repente puede ser que lo necesario sea un 3%. Ahí vamos a tener diferentes variaciones y hay que considerarlo y de repente hasta inclusive hacer algunas pequeñas pruebas a nivel de finta. Podemos utilizar caña de azúcar fresca, podemos utilizar subtroductos que sean ricos en carbohidratos y podemos también utilizar algunos inóculos de bacterias que se consiguen a nivel comercial y que básicamente van a mejorar ese proceso. Ahora, las dosis, las dosis pues mucho van a depender de la marca comercial que estemos utilizando y del material que vayamos a ensilar. Entonces, ahí hay que ver cada caso en específico. A nivel de compactación, la compactación es uno de los pasos más importantes en el ensilaje. ¿Por qué? Porque la compactación lo que me va a permitir es eliminar la cantidad de oxígeno que me está quedando dentro de ese proceso. Yo tengo que eliminar el aire. Y hay diferentes formas de uno darse cuenta si el proceso de compactación está bien hecho o no. Hay algo que llamamos el efecto colchón y es básicamente si vemos la foto del lado derecho que es un estañón y una persona subida sobre el estañón bajándolo. Esa persona está ahí bajando su estañón y cuando uno se para sobre un montículo de pasto, ese pasto tiende a bajarse. Eso es el efecto colchón. El pasto baja y regresa. Baja y regresa. Si ese efecto colchón lo pisoniamos tal, el material, que básicamente lo disminuimos, casi que tratamos de desaparecerlo, nos aseguramos que no nos está quedando aire dentro del recipiente que estamos utilizando para conservar el corraje. ¿Y esto qué va a permitir? Permite un rápido inicio a la fermentación. Disminuye las pérdidas en los primeros días. Es posible que tengamos pérdidas en el ensilaje, pero entre mejor realicemos este proceso, menos pérdidas vamos a tener. Una vez que vamos a abrir el silo, por ejemplo, en el silo del centro, que es un silo de montón, cuando lo abrimos, si el silo está bien compactado, nosotros no vamos a abrir completamente el silo, vamos a abrir únicamente por la parte donde vamos a sacar el material, por un extremo. Entonces, ese extremo que exponemos al aire, sacamos el material y vamos, al estar bien compactado, la entrada de aire es poca y únicamente va a verse expuesto lo que nosotros tenemos en el momento que abrimos el silo, nada más. Y además, esa compactación pues va a mejorar el proceso, va a disminuir la presencia de hongos, disminuir el calentamiento. Vean que aquí hay tres formas de compactación, una con maquinaria, que puede ser un chapulín o puede ser otro tipo de vehículo, una que lo está haciendo la persona en un estañón y tenemos la otra foto del lado izquierdo, que es una máquina que un productor hizo, hechiza con un tornillo sin fin y básicamente son, vemos dos neumáticos y una tabla que es la que sostiene la bolsa, el tornillo sin fin va llenando esa bolsa y una vez que ya está llena se baja y se sella. Entonces, hay tres métodos, podemos utilizar otros, hay máquinas hechizas que han hecho para llenar bolsas y funcionan como un tipo pizón con una palanca, podemos utilizar inclusive para eliminar el aire, recordemos que al final eso es lo que necesitamos, llenar una bolsa, irla pizoneando un poco y después utilizar una aspiradora para sacar el aire de esa bolsa, el tema es lograr eliminar ese aire dentro del material. Una vez que lo tenemos listo, que lo tenemos bien compactado, debemos de taparlo y ahí tampoco nos podemos descuidar porque si el sello que utilizamos es inadecuado, entonces vamos a tener entrada de aire y por mejor compactación que tuviéramos vamos a tener pérdidas del enciclaje y conocimiento de hongo. Abrimos el silo, ya lo sellamos, esperamos que pasen el tiempo que se requiere, mínimo el mes y entonces lo vamos a abrir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, abrimos el silo, sacamos el material que requerimos, en el caso de silos de montón, silos de trinchera, volvemos a cerrar, en el caso de estañones o de bolsas, si vamos a gastar todo el material que tenemos ahí, la cantidad de kilos, pues lo gastamos todo, si vamos a gastar la mitad de la bolsa pues entonces gastamos la mitad y volvemos a sellar bien, tratando de disminuir el tiempo de exposición, es decir, mientras el silo esté abierto que sea el menor tiempo posible para exponerlo la menor cantidad de tiempo a la entrada de aire y es importante en silos grandes que una vez que abrimos ese silo ojalá lo comencemos a gastar todos los días, no que lo abramos hoy que lo tapemos nuevamente y que dentro de un mes lo volvemos a abrir y luego dentro de seis meses lo volvemos a abrir. ¿Por qué? Porque el material que entró en contacto con el oxígeno una vez que ya le entró en contacto con ese aire va a iniciar un proceso de descomposición. Entonces, si yo lo tapé, lo sellé nuevamente, ya el proceso se inició y lo que voy a hacer es aumentar las pérdidas del material. Entonces, lo ideal del encilaje es una vez abierto comenzarlo a utilizar. Además, recordemos que estamos buscando suplementar los animales en una época de necesidad o ya sea como una estrategia de nutrición que también es una alternativa bastante importante. Ahora, abrimos ese silo y con qué nos vamos a topar, qué vamos a ver, cuál es la calidad del silo porque nosotros podemos irnos a nivel de laboratorio, a nivel de investigación y determinar calidad nutricional, determinar pH y otro montón de aspectos que me dicen si el silo es de buena calidad o no, de acuerdo al material que utilizamos. Pero a nivel de campo, ¿qué vemos? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nosotros podemos tener un silo de excelente calidad si el color es verde. Ahora, digo verde porque en general los forrajes no puede decir que son verdes, pero en realidad el color debe ser muy similar al material encilado. Si estamos utilizando un camerún que es un pasto morado, pues vamos a tener un color un tanto oscuro, pero debe ser un material con un olor agradable, tiene color rico, tiene color bien. Además, si lo vemos el forraje conserva todos sus contornos, las hojas se definen bien, los tallos y si nosotros agarramos ese material y lo estripamos en la mano, agarramos el puño y lo estripamos, no se van a humedecer las manos, mayor cosa. Vamos a tener un material con una humedad bastante buena y bien conservado con un olor agradable y ese material no va a tener ningún problema para ser consumido para los animales y podemos decir que es un silo de muy buena calidad. Ahora bien, a partir de ahí pues vamos a ir bajando. Si el color cambia un poquito y percibimos un ligero olor a vinagre, sin embargo, el olor todavía todavía es agradable, todavía uno lo tolera y en general el forraje vemos la mayoría de los contornos, vemos la mayoría de las hojas, la mayoría de los tallos, etcétera, en los contornos y no tenemos mayor humedecimiento, entonces el forraje todavía tiene una calidad bastante aceptable, pues no es excelente, no es el óptimo, no fue el mejor proceso de conservación, pero sí lo podemos utilizar bien para la alimentación animal. Sin embargo, si ya el color empieza a cambiar, empezamos a tener tonalidades oscuras, empezamos a tener olores fuertes, ácidos, ya nosotros agarramos ese material y lo vemos y ya los tallos, las hojas, ya no se, a veces no se ven bien, no se, no mantienen su forma, además si lo agarramos y lo estripamos, ya sacamos gotas de ese material, ya tenemos líquidos, lexiviados, tiende a formar una masa, pues ese sí, realmente el proceso que hicimos fue completamente inadecuado y no es un silo de buena calidad, realmente ya iba, bajamos y perdimos mucho del trabajo que realizamos y de la calidad nutricional. Y un silo de mala calidad, un silo que está malo básicamente, tiene un color negroso, huele, huele a podrido, huele mal, huele feo, no se aprecia la diferencia entre hojas, entre tallos, el material que encilamos al final no se sabe ni qué fue lo que metimos ahí, se forma una masa y además hay elixiviados, líquidos que salen por los lados del silo o cuando los tripamos nos forma esa masa y nos salen los líquidos de la mano, entonces ese silo está dañado y perdimos el trabajo. Y ahí la importancia de todos lo que mencionamos anteriormente, esos pasos, realizarlos bien, porque si al final de 30 días y por decir algo encilamos un maíz, que fue un proceso que llevó una preparación previa de alrededor de 90, 120 días después de preparación del terreno, la siembra del maíz, la semilla, la fertilización y todo ese proceso y cuando llegamos después de preparado el silo nos encontramos con esto y realmente las pérdidas son considerables. Por eso es que hay que tener las precauciones del caso al momento de seleccionar el material, de que esté en su época adecuada y de que realicemos todas esas prácticas pues de una forma ordenada y nos aseguramos de que sellamos bien y de que lo conservamos adecuadamente. Ok, nos aseguramos que la calidad del silo es buena y ahora vamos a darlo a los animales. ¿Cuánto consume un animal vecino? Bueno, en realidad esto puede ser muy variable. Una vaca adulta en pastoreo uno puede pensar que la puede suplementar con unos 10 kilos de silaje fresco, 10, 15 kilos. Mucho va a depender del tipo de silaje, del tipo de pasturas que esté consumiendo, de los otros materiales que tenga la dieta que los animales mantienen. Si nosotros pensamos en decir, bueno, ok, no, es que realmente soy una época crítica y yo necesito que la base de la alimentación sea el silaje, pues una vaca adulta alrededor de 33 kilos se va a estar consumiendo, 30, 35 kilos dependiendo del peso, de la capacidad de consumo que tenga y demás. Va a ser un poquito menos de lo que consumiría normalmente si fuera material fresco. Pero no hay ningún problema con eso. Digamos, igual vamos a lograr mantener los animales en una condición bastante aceptable. Ahora bien, nosotros decimos, ok, y yo voy a suplementar las vacas, les voy a dar 10 kilos, 15 kilos o 30 kilos, pero entonces ¿cuánto material debo ensilar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Básicamente acá nosotros debemos de conocer cuatro datos básicos para uno calcular cuánto material debe ensilar, con cuánto me debo preparar. Yo tengo que saber cuántos animales tengo y de qué tipo. Tengo que saber el consumo por animal por día. Es decir, si esas vacas yo las voy a suplementar con 20 kilos, con 15, yo con 10, ¿cuánto se va a comer cada animal por día? Tengo que conocer el tiempo que voy a suplementar. Si por decir algo lo voy a hacer como una estrategia para la época crítica y mi época crítica dura tres meses, entonces yo de repente puedo decir, bueno, ok, son tres meses, son 90 días. O, sí, son tres meses, pero yo voy a tener un colchoncito ahí y en lugar de tres meses voy a repararme para cuatro meses. Entonces son 120 días. Tenemos que definir muy claramente esa parte y tenemos que ser conscientes que es posible que tengamos algunas pérdidas. ¿De cuánto son esas pérdidas? Pues al final nosotros nos podemos basar en datos teóricos. Sin embargo, lo importante también es a nivel de finca ir generando la información necesaria para que estos datos sean la realidad con la que yo cuento y me manejo el día a día. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 25 animales que van a consumir 15 kilos de ensilaje por día. Los voy a suplementar durante 120 días, cuatro meses. y tengo en pérdidas, voy a decir que voy a tener un rechazo, una pérdida de un 5% a nivel de comedero de ese ensilaje y un 10% a nivel de almacenamiento. Estos porcentajes de repente algunos pueden decirme bueno, son bajos o son altos. También podemos tener pérdidas a nivel de acarreo del material, de cuando lo cortamos, lo trasladamos, etcétera. Pero para el ejemplo lo vamos a hacer con estos datos. Entonces tengo 25 animales que multiplico por 15 kilos que es lo que va a consumir cada animal y por 120 días que es el tiempo de suplementación. Básicamente eso me da 45 mil kilos. Son 45 toneladas de material en sí. Con las que debo contar para poder suplementar esas 25 animales por esos 120 días. Ok. Si yo tengo un 5% de pérdidas en comedero, básicamente lo que vamos a hacer entonces es dividir 45 mil kilos que es lo que necesito entre 0.95. 0.95 es la diferencia entre 100 menos 5 me da 95. Y para llevarlo a porcentaje y demás entonces vamos a pasarlo a 0.95. Entonces 45 mil dividido entre 0.95 me da 47 mil 368 kilos. Ok. Eso es considerando las pérdidas en comedero. y si además de esas pérdidas entonces yo digo bueno y el 10% de pérdidas en almacenamiento porque fue en ciraje en bolsa y alguna bolsita por ahí tuvo un hueco y se dañó y bueno algún crecimiento de hongos que tuve etc. Entonces ese 10% también lo vamos a aplicar y es exactamente la misma dinámica. 100 menos 10 me da 90 y para hacerlo convertido a porcentaje de una vez entonces lo hacemos en 0.90 entonces diríamos 47 mil 368 dividido entre 0.9 me va a dar 52 mil 631 kilos. Quiere decir que yo necesito tener 53 toneladas de material ensilado y preparado para mi época crítica si mis condiciones son las planteadas allá al principio. 25 animales 15 kilos de suplementación para animal por día y 120 días de suplementar. Básicamente y en términos digamos prácticos esto vendría siendo el proceso del ensilaje en una forma pues yo diría que bastante aterrizada a nivel de finca. Más bien agradecerles la atención y quedo dispuesto a cualquier consulta al respecto. Vamos a ver. Ok. Bueno, por acá yo acabo de abrir el chat y no no hay ninguna pregunta no sé si hay algún comentario alguna observación que puedan tener. Adelante Keiner por ahí creo que tiene una consulta. Bueno, buenos días muchas gracias por la oportunidad y por la actividad muy bonita. Mi consulta tal vez un poco más relacionada al tema de costos. El ensilaje es una buena opción se recupera la inversión en el ensilaje en el momento de la ganancia de peso del animal o cómo son los rendimientos cuál es el porcentaje. Vamos a tener ahí muchos factores de promedio. Igual yo no metí los costos en esta charla doña Victoria va a abarcar un poco esta parte de costos pero para no adelantarme mucho básicamente lo que puedo decir ahorita es que los costos van a depender también del material ensilado. Entonces nosotros digamos yo he revisado estudios y he visto información a nivel de campo que podemos tener costos que pueden ir de 5 a 10 colones por kilogramos ensilado de materia fresca y llegar hasta los 70 colones o más por kilogramos ensilado de materia fresca. Es un margen muy amplio que muy relacionado al tipo de tecnología que utilice el productor el tipo de insumos que utilice no es lo mismo si ensiló en bolsa que si ensiló en trinchera que si ensiló en montón en estañón etcétera relacionado también al final nosotros podemos decir bueno ok eso con material fresco pero cuántos son los nutrientes que aportamos al animal porque ahí también es donde vamos a poder decir si realmente esa suplementación que estamos haciendo se va a traducir mínimo en mantener la condición de los animales que venían de una buena época hacia una época donde tenemos pérdidas generalmente en una finca cuando las condiciones de pastura pues disminuyen considerablemente también la productividad animal lo va a hacer entonces si si es digamos si es rentable si el sistema lo controlamos y si utilizamos los materiales adecuados nada más que no voy a meterme más en el sistema de costos porque mi vector lo va a abarcar un poquito en la presentación que ella va a hacer perfecto Pablo voy primero con una consulta que tengo en el chat y ya atiendo a Andrey Francisco García nos consulta si sobre los aditivos recomendados para realizar ese encilaje las dosis adecuadas de sales y minerales y melaza para mejorar la calidad del material ok en el tema de melaza bueno vamos a ver primero es que a mí esta parte en recetas pues a mí no me no me agrada mucho porque Pablo y también amarrémosla también con otra consulta que nos hacen sobre el uso de uria como aditivo también ok vamos por partes entonces veamos primero tenemos que definir el material que vamos a asignar porque para ese proceso de fermentación que nosotros necesitamos una de las condiciones es tener presencia de carbohidratos inclusive excesos de nitrógeno de uria no me favorecen la fermentación el proceso de fermentación y la conservación del borraje si yo digo que voy a encilar un maíz por decir algo en una época adecuada de cosecha yo podría pensar que ese maíz lo encilo tal cual teniendo todas las recomendaciones descontroladas y no necesito un aditivo como tal para que el proceso sea adecuado pero si yo que voy a encenar un pasto corta sin nada más pasto corta un camerún en una época adecuada de repente un aditivo me va a mejorar una melaza por decir algo a una relación de un 1.5% perfecto 1.5 vean que ahí la presentación habla hasta máximo un 6% pero muy relacionado al tipo de material que vayamos a encilar en cuanto al tema de minerales es posible yo puedo incluir minerales dentro de la ración o dentro de ese encilaje lo que pasa que a nivel personal yo prefiero suministrar los minerales por otras por otras vías por otras vías ¿por qué? porque yo me aseguro un consumo y una distribución adecuada de los minerales por más que a mí me digan que en un encilaje usted tira la capa de minerales cada vez que hace una capa va y distribuye los minerales etcétera esa distribución cuando la llevo a comedero nunca va a ser homogénea igual para todos los animales o en las cantidades que él lo requiera entonces al final yo prefiero suplementar los minerales en canoa o en las cantidades adecuadas según sea el sistema o si ya tenemos un mixer ya es otra historia que los animales requieren por su estado productivo por aparte a nivel de uria si hay algunos algunos estudios inclusive digamos no nos vayamos a uria vamos a aguatón de oro que es una fuente de proteína que nosotros tenemos a nivel de finca y hay procesos de ensilaje que se han realizado bastante bastante bien pero tenemos que tener cuidado de no tener un exceso de no pasarnos de una dosis que va a estar muy relacionada con el material por eso es que digamos yo inclusive no he dicho mayor dosis más que la de la velasa porque no me animo a decir una dosis acá y que de repente alguien la vaya a replicar y el culpable sea yo porque de ahí hay condiciones de cada material específicas en campo que es importante considerar no sé si por ahí más o menos queda porque también es algo que podemos digamos ya ver a nivel más específico y de repente yo sé que si no lo puedo ver yo algún otro compañero si es en la región pues ahí lo podemos coordenar y si no yo sé que ya más específicamente si lo podríamos ir analizando ok perfecto pablo tal vez cuando tengas oportunidad en el chat puedes poner tu correo electrónico en el chat para que tal vez los participantes lo puedan anotar y tal vez te puedan contactar por alguna duda en específico tengo a Felipe Córdoba con la mano levantada pero no sé si es alguna consulta en específico o si fue alguna otra cosa que ya habrá sido atendida solamente una observación cuando Pablo mencionó ahí el encilaje del botón de oro tengo entendido que el botón de oro no es muy recomendable encilarlo por la degradación que tiene bueno esa fue una observación segundo bueno yo en tratar de que la capacitación no sé si se habló algo que se recomiende para sacarle el aire a la bolsa o al estañón donde se está encilando yo he escuchado más plástico he visto y lo he hecho es majando el pasto digamos que se va a encilar para sacarle el aire pero no sé si habrá algo más práctico más sencillo esa sería mi pregunta ok bueno muchas gracias vamos a ver mencioné el botón de oro en términos como una fuente de proteína de nitrógeno dentro del proceso y si se ha utilizado no es como que uno pueda decir voy a encilar solo botón de oro por eso digo que a nivel de cantidades también hay que valorarlo muy bien de acuerdo al otro material que estemos utilizando pero si a nivel de mezclas y lo hemos hecho acá en varias fincas tenemos una mezcla bastante interesante con proporciones eso sí cercanas al 15% de botón por ejemplo entonces y eso nos mejora pues un poco la cantidad la calidad nutricional del material ya como tal como completo pero si tienes razón hay un tema muy delicado en ese manejo del botón de oro y la descomposición que se puede dar en un encilaje precisamente por la cantidad de proteína y la nitrógeno que tenemos ahí que la fermentación no se ve favorecida con esa parte con el tema de sacar el aire a nivel de bolsas básicamente lo hacemos de dos formas a nivel de bolsas o es con un pisón digamos bajándolo o utilizamos una aspiradora una aspiradora de casa normal y corriente vamos llenando la bolsa y acomodando el material y cuando lo tenemos lleno entonces cerramos la bolsa colocamos la aspiradora acá cerramos la bolsa la prendemos y ella nos va a chupar todo el aire y sellamos tenemos que tener cuidado porque hay bolsas de bolsas y hay bolsas que no son las adecuadas para el silo y la gente las usa siempre y entonces a veces en ese proceso de extracción los piquillos del pasto rompen la bolsa y entonces también fallamos pero con una bolsa adecuada y una aspiradora digamos viendo los tiempos nada más que ya se chupe un poquito que no sea en exceso tenemos un buen resultado y a nivel de estañones pues lo hacemos majado realmente digamos pisoniado ya sea con un pie o con un pisón de manos es como la forma como lo hemos estado realizando por lo menos he visto algunas máquinas a nivel de hechizas a nivel de finca que hacen un tipo de palanca para prensar en el estallón y eso de ya mucho también relacionado a la cantidad del productor muchas gracias ok le doy la palabra a André Carvajal que tiene también la mano levantada André por favor ahí la consulta buenos días muchas gracias pura vida a todos una pregunta ahí muy muy sencilla bueno al menos aquí hay un señor en donde yo vivo que que él al encilar hace una combinación de lo que viene siendo la melaza con el inoculante es la manera en la que yo he visto y pero mucha gente lo hace nada más o con el inoculante o nada más con la melaza quería saber si había alguna ventaja en mezclar estos dos o algo así y en cuanto a la cratilia ya que tiene un alto nivel de proteína quería saber si igual se podía este se podía ensilar o era más recomendable otros pastos porque la cratilia en sí es una leguminosa se podría decir ok ok básicamente el inoculante de bacterias que se utilizan o que se vende a nivel comercial o que inclusive nosotros podemos preparar porque también hay preparados que hacemos a nivel de finca que se pueden utilizar en un ensilaje va a necesitar energía para el proceso resulta que esas energías son carbohidratos y la melaza las está aportando entonces el mezclarlo pues de repente es una opción buena no es malo el utilizarlo solo si el material que yo estoy ensilando tiene una buena cantidad de carbohidratos entonces sí pero si no yo debo aportarle esa fuente de energía que va a ser en este caso la melaza en cuanto a la cratilia básicamente ahí tenemos la misma situación que ocurre con el botondoro y que tenemos con otras fuentes forrajeras de proteína los excesos de nitrógeno en general no son adecuados para el proceso de ensilaje entonces utilizarlo en cantidades altas o pretender ensilar solo ese material no es algo recomendado hacerlo en una mezcla por lo menos a nivel de campo acá lo que nosotros hacemos es por ejemplo mezclamos camerún y botondoro y de repente algo de caña algo de caña no un porcentaje muy alto un 10% hacemos una mezcla lo vamos picando mezclado y ensilamos y el resultado ha sido bastante bueno pero en cantidades altas solamente ese material al menos yo no se lo recomendaría no sé si alguien tenga otra opinión al respecto pero en mi caso ningún material alto en proteína ninguna forrajera de estas leñosas que utilizamos como fuentes de proteína yo le recomendaría ensilarla ni sola ni en altas cantidades dentro del proceso ok perfecto Pablo creo que no hay más consultas para vos al menos de momento si alguien tuviera algún tema adicional lo puede anotar en el chat para rescatarlo tal vez al final y tal vez darle paso ahorita a doña Victoria para que ella inicie con la presentación de ella Oscar señora es nada más una aclaración importante que que el botón de oro para ensilarse tiene que pasar por un proceso de orearlo porque él tiene una cantidad muy grande de líquidos y la gente lo corta y de una vez hace el ensilaje va a ser un fracaso tiene que orearlo por lo menos de un día para otro o día y medio esa parte es muy importante se me fue muchas gracias ok perfecto bueno darle las gracias a Pablo nada más recordar que la sesión de hoy está siendo grabada entonces van a tener acceso a la charla completa de Pablo más la sesión de preguntas y respuestas junto con la sección de la presentación de doña Victoria y tal vez para los que no hayan anotado la información de contacto correo electrónico o teléfono celular si gustan lo pueden hacer en el chat para así generar la base de datos y compartirles la información continuando con la actividad vamos a darle paso a la presentación de doña Victoria doña Victoria es sotecnista con una maestría en sistemas silvopastoriles actualmente es investigadora de la unidad pecuaria del INTA en la parte de ganadería sostenible así mismo funge como coordinadora del INTA en la región bronca y estado en el INTA desde su creación desde antes de la dirección de investigaciones del MAC o lo que era la dirección de investigaciones del MAC en ese sentido le damos la palabra a doña Victoria por favor adelante sí muy buenos días y muchas gracias por estar compartiendo en esta charla yo espero que que la información que tengo para darles le sea de alguna ayuda si me ayudan diciéndome si se ve la presentación por favor sí perfecto ok bueno yo me voy a enfocar principalmente al al forraje verdad de de maíz entonces ya Oscar hizo mi presentación para los que no me conocen sí entonces bueno tenemos aquí que los bancos forrajeros en general verdad son una estrategia dentro de las fincas para enfrentar todos los efectos negativos del cambio climático tenemos bancos forrajeros que pueden ser de energía o de proteína es importante la capacitación con respecto a esto aunque la mayoría de los productores ya han comprendido esa importancia y ya lo están utilizando entonces este cuando no teníamos lo de la pandemia era muy fácil hacer los días de campo y mostrar en el campo que es donde yo creo que 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 es tan importante verdad el intercambio de experiencias pero ahora tenemos que recurrir a a esta estrategia y tal vez es un poquito más complicado explicar pero trataremos de hacerlo de la mejor forma posible es importante verá tener en cuenta que cuando vamos a alimentar el ganado tenemos que tener un equilibrio entre la energía y la proteína verá eso es determinante entonces en la parte de energía tenemos variedades como Taiwán Camerún QOM22 caña sorbo maíz y en la proteína podemos tener botón de oro nacedero cratilia manisillo ahora alguien hizo una pregunta importante sobre la cratilia pero yo creo que hay hay algo importante verdad o sea hacemos ensilaje en las fincas como una estrategia para aprovechar todo ese material que tenemos pero que en ciertas ocasiones hay de más con la cratilia pasa algo muy importante diferente al resto de las borrajeras y es que la cratilia le encanta el verano verdad ella fue desarrollada para sistemas que que podían ser este hasta muy muy cercanos al al desierto y ella sobrevive o está mejor en la época de verano que en la de invierno entonces eso también es importante este tenerlo en cuenta el botón de oro verdad que es muy alto en proteína que es la única forrajera que es de nuestro país que no la trajimos de ningún lado y que se adapta tanto a nivel del mar como a a alturas hasta de 1800 y 2000 metros y es la misma variedad o sea la variedad que que validamos en el INTA y que nos hemos encargado de entregarle a los productores el nacedero también es una opción excelente para los lugares donde llueve mucho él no está bien en los lugares donde está directamente en el sol o en los lugares muy calientes pero también él puede ser otra estrategia en la finca para tenerlo en las cercas vivas para tenerlo también en la en las en las fuentes de agua porque protege todas las fuentes de agua y además es capaz de bombear el agua desde donde esté desde muy abajo entonces por eso es importante el Taiwán y el Camerún son como hermanos son pastos de corte que se adaptan muy bien a las condiciones que tenemos en el Pacífico Central en el Pacífico Sur la caña verdad que nosotros tenemos en el INTA una caña forrajera que le estamos entregando a los productores el sorgo que también tenemos algunas variedades que hemos estado investigando el Cuba OM22 que se adapta a ciertas condiciones pero a otras no y eso es una variedad que entró al país sin los permisos adecuados y entonces se ha utilizado por todo lado y a veces se ha vuelto un fracaso porque no se adapta a ciertas condiciones como de mucha humedad entonces es importante saber qué es lo que vamos a qué variedades vamos a poner en nuestra finca que realmente nos funcionen y que no sea un costo que no vamos a poder sufragar y luego tenemos el maíz el INTA ha trabajado durante mucho tiempo validando investigando y validando variedades de maíz que se puedan utilizar en alimentación animal entonces esta variedad que forma parte de este proyecto del cual estamos dando la capacitación hoy la EJN2 es una variedad que ha sido liberada por el INTA para utilización sobre todo en alimentación animal entonces esa es una excelente alternativa como fuente forrajera ¿verdad? como un aporte energético para la alimentación del ganado con características para conservar mediante la técnica densidad entonces aquí tenemos algunas recomendaciones técnicas de cómo se prepara el terreno y cómo se siembra la mayoría de los productores saben cómo se debe hacer pero en estas investigaciones han salido algunas diferencias con la forma tradicional en que lo ha hecho el productor y por eso es importante hablar de eso entonces se utiliza herbicida ¿verdad? como se hace en cualquier cultivo para eliminar malezas o si la gente está en esa sintonía de no utilizar cosas químicas entonces en forma manual ese terreno debe estar suelto y suave se le pasa la rastra en algunos casos la gente usa un arado manual ya se ve muy poco pero sí hay gente que lo utiliza se siembra entre .75 entre .75 y .80 metros entre surcos y entre .18 y .24 entre plantas a este peque puede ser dos semillas por por hueco ¿verdad? la densidad dice ahí que son 80.000 plantas por hectárea la semilla debe curarse con insecticida porque este es muy dado a que los sobre todo las hormigas se la coman o se la lleven se puede fertilizar a la siembra ¿verdad? en un poquito en el hueco de donde vamos a sembrar pero este poner un poquito de tierra y encima la semilla se fertiliza a los 15 días con una fórmula completa de 150 a 60 a 40 y 20 kilogramos por hectárea se debe aplicar nitrógeno al mes de sembrado y luego a los 15 días una otra dosis los datos importantes de la cosecha es que para ensilarlo se puede cosechar entre los 75 a los 90 días antes nos decían que solamente se podía cosechar a los 70 días por ejemplo y la materia seca en ese caso era muy baja entonces se ha corrido un poquitito los días para que tenga un alto contenido de materia seca y sea más fácil el proceso de ensilaje el proceso de fermentación perdón eso debe estar en un estado masoso pastoso que lo sólido está como alrededor del dibujito este y todo lo que está aquí adentro todavía está un poquito hay un poquito de líquido todavía esta variedad la que estamos hablando tiene en promedio una producción la producción por hectárea en las variedades que el INTA ha trabajado anda entre 40 y 60 toneladas por hectárea la EJN2 que fue la que le distribuimos a los productores tiene un promedio de 50 toneladas por hectárea el contenido nutricional verdad del ensilaje que hagamos de maíz puede puede dar estos datos un pH de 4.7 una materia seca que va entre 35 y 40% el contenido de almidón entre 20 y 30% la proteína cruda usualmente está entre el 8 y el 10% la fibra ácida menos de un 35% la neutro menos de un 55% la energía metabolizable de un 2.6 a 2.8 la digestibilidad anda entre un 70 y un 78% la ceniza cerca de un 5.5 el extracto etéreo 1.35 el contenido de fósforo va entre .2 y .3 el de calcio entre .3 y .4 la dosis recomendada es de 2.5 al 5% del peso del peso del bovín este es el EJN2 lo sembramos en Buenos Aires y en medio de una plantación de palma eso debido a que el productor solo tiene palma y él necesita como bueno ahora ya la situación de verdad el precio de la palma ha subido un poquito y ya no es tan desesperante como estuvo el año pasado pero este productor aparte de palma tiene un poquito engorda algunos novillos entonces él lo sembró ahí entre la palma para aprovechar el espacio los costos de producción de una hectárea ya ensilado ya es todo listo andan cerca de un millón sesenta y cinco eso es un promedio entre todas las variedades que se sembraron entre diferentes fincas y verdad es este probablemente a alguien le salga más barato más si todo se hace manual entonces y depende de dónde esté sembrado cómo es el terreno si se puede usar maquinaria o sea hay muchas variables para ese precio pero para el costo de ensilado de esta variedad de maíz entonces en promedio en promedio o hay un rango anduvo por kilogramo ensilado entre diecinueve y veintidós colonos hay como Pablo lo decía en la charla anterior hay fincas que incluso el valor por kilogramo ensilado llega cerca de los sesenta y cinco y setenta colonos verdad por kilo y eso depende mucho de qué se utilizó con qué se combinó cómo qué más se usó para para hacer ese ensilaje y también los costos de la mano de obra verdad que son un poquito caros entonces este todo eso eh influyó hay un boletín que es sobre el ensilaje verdad de estas variedades del INTA y ahí se puede ver con detalle qué se gastó en cada cosa para que les sirva de de referencia ese boletín se los podemos este facilitar también está en la en la plataforma del INTA para que ustedes vean y comparen lo que ustedes están haciendo hay una parte muy importante de todo esto que que a mí me gusta mucho hablarlo y es el uso de los registros el uso de lo que estamos haciendo cuánto estamos gastando cómo cómo sabemos nosotros si nos está yendo bien o mal si a veces no apuntamos nada hasta los animales que tenemos no tienen ni número y lo que tienen es un nombre pero el nombre sólo lo sabe a veces el señor el dueño de la finca o uno de los hijos que salió y este día no está entonces todo tiene que ser ordenado tenemos que insistir a los productores con eso y a los técnicos de que convenzan al productor de que todo lo que no se mide no se sabe si estamos haciendo las cosas bien o mal ¿verdad? entonces es muy importante llevar esos costos para darnos cuenta si lo que estamos haciendo realmente este es rentable o si estamos ahí por un hobby o qué es lo que está pasando por dónde se nos está yendo este la platita el costo de kilogramos de materia seca en ese caso son 68 colones yo puse estas fotos porque esto es en la estación experimental del INTA en Quepos ¿verdad? entonces la semilla del maíz vino de la otra estación experimental que tiene el INTA en Cañas que esa es la estación donde se produce la semilla de la mayoría de las cosas de sorgo de maíz de algunas variedades de frijol ¿verdad? eso se mantiene en en algunos refrigeradores o durante un tiempo y también alguna de esa semilla se le se le traslada al CNP para que después este se la ventan los productores entonces ese camión llegó con de la de la Jiménez Núñez en Cañas a la estación experimental de Quepos nosotros hicimos una prueba sembrando ese maíz para saber cómo estaba la semilla para después poderla distribuir tranquilos a los productores entonces ahí está el inicio lo que sembramos ahí para hacer una prueba fueron mil metros cuadrados y las otras fotos son también de ahí como es Pacífico Central el verano es bastante fuerte aunque este verano no fue muy largo pero entonces le pusimos un sistema de riego para este que aquí se ve ¿verdad? cada tres días estábamos aplicando riego cuando estaba muy cero lo sembramos a principios de marzo ese maíz y puse algunas fotos que seguro los van a asustar hubo una hiena ¿verdad? como la gente dice y como una especie de remolino huracán ahí que nos volcó el maíz entonces estuvimos muy tristes ¿verdad? porque la mayoría del maíz se fue al suelo pero cuando pasaron diez días exactos el maíz se levantó que esa es una característica que bueno para nosotros fue toda una revelación porque cuando lo vimos en el suelo y ahí no vamos a poder hacer ninguna medición de nada porque ella se fue al suelo ¿verdad? pero luego soportó a pesar de que es una variedad de maíz alta y después ya pudimos cosecharlo para hacer ensilaje entonces es importante también es una variedad no es un híbrido y entonces la semilla la podemos sembrar en la finca y tener para las siguientes siembras por eso este proyecto tan importante ¿verdad? que entre el íntegro y la cooperación este dieron los recursos para poder darle semilla a los productores ganaderos que estaban interesados ahora hay cuidados muy importantes en el silo del maíz y en todos los silos porque eso aplica para todo el corte ¿verdad? tiene que ser pequeño entre dos o tres centímetros que no es necesario agregar melaza si por ejemplo lo que estamos ensilando es maíz entonces tiene suficientes carbohidratos solubles se pueden agregar MM puse yo y las preguntas que hicieron anteriormente no dejar aire ¿verdad? y abrir el silo a los dos meses de elaborado esa es una recomendación de la gente que trabaja con maíz porque ellos dicen que todo el desarrollo digamos se ha liberado el almidón a los dos meses entonces no es bueno abrirlo antes eso eso es importante este es un ejemplo práctico que ya este Pablo lo había Pablo hizo uno yo hice uno con 25 vacas este comiendo 12 kilos en 90 días y ahí me dio 27 mil kilogramos en total entonces una hectárea produce 50 mil pero haciendo el cálculo que Pablo dijo en realidad no serían 27 mil serían 31 mil 50 kilos es una lástima porque cuando cuando no lo anoté aquí pero en realidad no son 5 mil 400 metros cuadrados sino que habría que sembrar 6 mil 210 metros para calcular toda esa pérdida que Pablo nos habló y que muy bien la ilustró para que cuando hagamos los cálculos no nos equivoquemos y nos haga falta después comida para el ganador aquí yo hice un ejemplo con la capacidad de un silo esto era algo basado en algo práctico verdad que se hizo en 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 la finca de un productor de la parte de del proyecto de Nama ganadería entonces este tenemos aquí un silo de trinchera verdad que va a tener un ancho de 9 metros perdón un ancho de 9 metros un largo de 5 metros y un alto de 1 metro el volumen van a ser 45 metros cúbicos y la capacidad va a ser de 29 toneladas de forrado eso sirve de ejemplo para que ustedes hagan sus cálculos hay algo muy importante y es que dependían el silo de trinchera es el silo más barato que hay verdad ustedes saben que eso es que se hace una no perdón el silo más barato es el silo de montón y le sigue el silo de trinchera verdad que se hace una trinchera ahí en el suelo y realmente este es muy fácil cuando vamos a comprar bolsas y vamos a comprar estañones ya eso me va a encarecer un poquitito más la gente que usa por ejemplo el silo en en estañones plásticos hay que hacer una inversión alta para comprar los estañones al principio pero luego esa es la forma yo creo una de las formas más eficientes de guardar el silo el encilaje porque está tapado herméticamente y ahí no le entra nada ni van a llegar no va a llegar ningún animal a romperlo ni a comerse era como las ratas que sucede en algunos momentos entonces esa es una buena estrategia si se hace en bolsas hay que cuidar bien donde vamos a guardar esas bolsas que sea un lugar que quede aislado y los animales no puedan entrar entonces eso considero yo que son cosas muy importantes luego lo que hablaba ahora de la transferencia verdad esta siempre es el cultivo de maíz ahí en la estación de Quepos la estación de Linta de Quepos los días demostrativos los días de campo hacer giras el intercambio entre productores y aquí tenemos una foto que es muy importante y es una foto de con personeros de la UPIAM verdad que es una organización muy grande que existe aquí en el sur y entonces ellos se organizaron para que 40 productores de ellos se vieran beneficiados con la semilla y me gusta eso porque la organización lo tomó como algo este muy muy importante para ellos entonces esto es mi presentación les agradezco muchísimo la atención y ahí estoy lista para las para las preguntas perfecto victoria muchas gracias abrimos el espacio para cualquier consulta que tengan para para doña victoria en este momento tanto levantando la mano si alguien quiere comenzar en ese sentido por favor adelante buenos días rápidamente a victoria bueno este pensé me interesa mucho la parte del botón de oro sé que no lo tocamos pero quería saber si habían experiencias con ya reportadas con composición nutricional del botón de oro con alguna otra gramínea algún resultado al respecto sí sí claro nosotros tenemos muchas muchas experiencias de encilajes de botón de oro mezclado con otras ¿verdad? con mezclado con gramíneas y en en porcentaje el porcentaje varía mucho hay gente que lo está haciendo hasta el treinta por ciento y le está yendo bien porque hay hay que como dijo Pablo ¿verdad? en una mezcla también hay que equilibrar no puede ser que uno solo se le ocurra hacerlo de una sola cosa entonces este sí tenemos de de mezclas que se hacen con camerún botón de oro se le agrega caña también hay gente que está encilando este Cuba 22 que tiene el mismo problema por decirlo así entre comillas que que el que el botón de oro ¿verdad? que la cantidad de de humedad que tiene es muy alto entonces al Cuba 22 también hay que orearlo no se puede hacer de un solo o tiene que ser este ya cuando está un poquito pasado de de días para decirlo de esa forma para que la materia seca aumente un poquito entonces sí tenemos experiencias que las hemos este les hemos dado seguimiento y y experiencias bastante interesantes en lechería en engorde de novillos o sea en incluso hay este algunas fincas que lo hacen hasta para para cría entonces sí hay datos de que las cosas se pueden hacer y se están haciendo siempre y cuando se haga en las cantidades recomendadas ok perfecto cualquier cosa estoy compartiendo también ahí como lo hicimos junto con Pablo el correo de doña Victoria por si tuvieran la necesidad de componerse en contacto con ella para ya profundizar más específicamente en algún tema como este que consultó Gabriela le doy la palabra a don Felipe y luego a Luis Alonso Villalobos Felipe adelante por favor sí gracias el maíz es una fuente energética pero me imagino que también tiene proteína no sé cuál sería no se ha mencionado cuál es el promedio de la proteína del maíz por favor sí yo cuando presenté la calidad nutricional del maíz ahí venía lo de la proteína usualmente está entre un 8 y un 10% la proteína cruda y eso 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 es importante don Felipe de tomarlo en cuenta por eso que yo decía de a la hora de hacer la mezcla para el ensilaje ¿verdad? Muchas gracias no lo había visto ahí ahí está perfecto Luis Alonso adelante por favor bueno muy buenos días doña Victoria muchas gracias a usted y a Pablo por la información lo que tenía era una inquietud respecto a los materiales que ustedes manejan en INTA digamos en el caso de un productor que quiera acceder a esos materiales me imagino que tiene que ser a través de las agencias del MAC y digamos me surge la duda de si hay algún tipo de me imagino deben tener como algún tipo de época en la cual es que ustedes tienen las cosechas y por eso digamos que los productores como que estuvieran atentos a ciertas épocas para estar solicitando la semilla no sé si me si me explico sí mucho gusto de verlo doctor yo yo creo que el INTA tiene un sistema verdad la semilla se produce en Guaracast en la Jiménez Núñez y casi siempre se pone a la venta a principios como entre marzo y abril se pone a la venta si se puede hacer si el productor está cerca de las agencias del MAC lo puede coordinar a través de ellos verdad que es lo que usualmente se hace porque a veces los productores están muy lejos de Guanacaste los que son de Guanacaste si tienen la oportunidad de ir a comprar de una vez ahí en la estación que la venta se puede hacer de una vez así entonces este hay como tres variedades que se utilizan para para alimentación animal hay dos amarillas y una de maíz blanco y esa es la semilla que está disponible usualmente ya después de mayo o sea se va rapidísimo cuando se abre la venta muy rápido la gente empieza a comprar porque usualmente lo que el INTA vende son variedades no son híbridos entonces la gente eso le sirve para tener semilla posteriormente ok muchísimas gracias yo creo que es muy valioso eso que usted menciona porque con el precio de la semilla de híbridos hace una gran diferencia al final de que el productor pueda sacar su propia semilla y todos los datos que usted mostró de costo de materia seca al final siento que redunda en eso cuánto le puede puede ser hasta el hasta el doble digamos en ocasión de ese visto digamos del costo solamente por el efecto de la semilla verdad en el caso de muchos muchos híbridos pero sí muchas gracias señora Victoria sí y quiero agregar un comentario ahí seguro alguien me va a querer matar pero yo creo que es importante decirlo yo me he encontrado en este tiempo en que hemos estado entregando semilla a los productores que por ejemplo hay productores que le compraban a una casa comercial y entonces la persona de la casa comercial llegó y le digo este bueno me va a comprar semilla y él le dijo no porque es que en el INTA me dieron para que yo y entonces el vendedor de la casa comercial le dice qué barbaridad no eso eso ni lo han probado eso eso no es cierto eso que le dijeron a usted entonces la gente se asusta y me vuelve a llamar doña Victoria mire es que a mí me dijeron esto y esto yo le digo no eso no es cierto lo que pasa es que como ya usted va a producir su semilla eso no me sirve la casa comercial entonces por ahí viene ahí un problemilla de que al menos en esta región yo me he encontrado esa situación como en siete lugares completamente de acuerdo muchas gracias señora Victoria con gusto perfecto no sé si si habrá alguna otra consulta adicional estoy compartiendo en el chat también la información de contacto de la estación experimental Enrique Jiménez Núñez por si quieren anotar el dato y estar estar pendientes para lo de la semilla ellos llevan una lista de de registro entonces se pueden ir anotando ahí también para para estar al tanto y cuando tengamos disponibilidad de semilla los van a estar también contactando verdad si Oscar y también es importante que que también se produce semilla de sorbo ajá si exactamente por si la gente está interesada también de sorbo sobre todo como para las zonas de Bajura principalmente bueno creo que no hay no hay consultas adicionales en ese sentido nuevamente darle las gracias a Pablo y a doña Victoria por el espacio del día de hoy por las presentaciones creo que son muy importantes en base a la temática que estamos abordando y las condiciones climáticas que estamos afrontando en el país como una alternativa para garantizar la disponibilidad de alimentos en épocas de difícil acceso a los mismos por las condiciones climáticas de parte del INTA Fundecoperación y la dirección regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la región Bronca les damos las gracias por habernos acompañado los invitamos a estar pendientes de las distintas redes sociales tanto del INTA como del Ministerio de Agricultura y Ganadería normalmente compartimos información en ese sentido de la región